Hola hola bienvenidas a este canal, en este vídeo vamos a ver una de las tendencias destacadas del 2024, los pantalones palazzo contra el mundo. Y es que este tipo de pantalón amplio de pierna ancha y fluida y con la cintura ceñida, es favorecedor para todo tipo de siluetes, el pantalón palazzo ha vuelto con fuerza en el 2024, son conocidos por su comodidad y versatilidad, tienen forma de triángulo invertido y destaca por su amplia caída, es una opción versátil que podrías lucir día a diario o lo podrías lucir en un evento formal con un outfit más arreglado, ya que es un pantalón muy elegante, como lo podemos combinar, así como luces en el vídeo, lo puedes combinar con una blusa chaqueta, con un top a ajustado y que puedes meter bajo el pantalón, además es buena idea lucirle con una chaqueta acueda. ¿Qué zapatos son ideales para combinar tus pantalones al lado? Bueno, para un look casual o de verano se recomienda salir con zapatos blancos o sandalias con tacón de fino, son una elección acertada. Para eventos más formales, los tacones altos, como las sandalias de tacón fino o tacón aguja, pueden añadir más elegancia. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más contenido de mí, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.